Un saludo a don José Raga, don José, muy buenos días, Javier Orcajo, bienvenido, Vieto Ruido, bien hallado, y hoy aparece una nueva figura en el, no sé, en la literatura política española que se llama Mariano Rajoy, publicando en el diario favorito protegido de Soraya Sáenz de Santa María, que es El País. Sí, publica hoy en el diario El País, bueno, firma hoy en el diario El País un artículo. Retiro lo de que escribe, o sea, firma. Fue un motivo del segundo aniversario del encarcelamiento de Leopoldo López, donde más o menos el presidente del gobierno en funciones viene a decir que cómo nos podemos fiar de Podemos en el poder si en este caso no han condenado, bueno, pues lo que está sucediendo en Venezuela y el encarcelamiento de algunos de sus opositores, y luego recuerda... Yo creo que es que no oye, ya ha vuelto a no ver La Sexta, porque el porqué es muy sencillo. Pero su cadena particular de televisión, La Sexta, todos los días lo explica, hay que votar a Podemos porque hay que echar a Mariano Rajoy. Claro. Estaba un día en Alicante, ¿sabes? Que se vio La Sexta, no la había visto nunca, tercer año de mandato. Y entonces dice, ¿esto qué es Soraya? ¿Esto qué es? ¿Me están insultando? Bueno, lo que hacen todos los días, a todas las horas, mañana podemos por la mañana, podemos por la tarde y podemos por la noche. Les joroba mucho cada vez que repetimos esa frase. Sí, lo sé, me consta, me consta. Pero les joroba muchísimo, pero es que es la verdad. Creo que hay un gabinete solo para esta visión. Solo para ese, sí. Gabinete por la mañana, gabinete por la tarde y gabinete por la noche. María Pico te pone el sándwich. Bueno, pero lo fundamental, bueno, es que es Podemos, es un fruto del PP. Ayer contaba el Biac, que es igual que lo que hizo Mitterrand con Le Pen. Bien, vamos a crear una cosa totalitaria que impida que la derecha democrática me gane las elecciones. Vamos a crear un partido comunista brutal que impida que el PSOE me gane las elecciones. Jorobemos al adversario abriendo la puerta al enemigo. Quilicua, ¿y qué pasa? Que hoy Le Pen es el primer partido de Francia. Y Podemos. Y Podemos va camino de ser el primer partido de España, claro. Lo que es curioso es que un partido revolucionario, como es Podemos, está desarrollando su actividad sin ensuciarse para nada el traje. Al contrario, claro, como se lo ponen todo. Estamos publicando, perdón, en ABC las facturas de cómo ha venido el dinero de Irán. Ahí incluso oíramos una información sorprendente de cómo ingresan dos millones de euros la embajada de Irán en una cuenta. El Banco alerta al SEPLAC, al servicio de vigilancia del blanqueo, y finalmente desde el gobierno se eche tierra al tema. Es decir, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que a estos señores les está saliendo gratis, pero están muy manchados. Bueno, porque tú decías lo de monedero hace un rato. Claro, sí, sí, están terriblemente manchados. Pero es que no han condenado ni una sola vez. Al contrario, lo han defendido en Bruselas. En eso las dos cadenas de televisión cuentan con otro agente importante, la poca gallardía de los jueces en este país. ¿Recordáis en junio del 11 se produce el asalto al Parlamento de Cataluña de unos tíos que son la Q? Sí. Ahí hay una señora que se llama Monserratura a la que la pintan una diana con un spray negro en su vestido, en su vestimenta. Hay un tío que se llama Alfonso López Tena, que por cierto es de Sagunto, independentista. Sí, es el más independentista. Entonces, le zurran, le quitan las llaves de su domicilio, le miran en el carnet de identidad dónde es y le dicen, ya ahora ándate con cuidado con la denuncia. Sí. Vale. Todo eso se lleva al juzgado, de 21 pasan a 3, hay una condenita y los de Podemos, Ada Colau, pide el indulto. ¿Y la justicia qué hace? Nada en absoluto. Ahí están en su casa, hay una condena. Vamos a ver, pero vamos a ver, ¿cómo asciende un juez en España si lo protege un partido político? ¿Cuál es el pacto que hace Mariano con el PSOE, ese que ahora es tan malo? Pues repartirse todos los jueces, todos los miembros del Consejo del Poder Judicial, después de haber anunciado, haber defendido en su programa, recibir 11 millones de votos y en su discurso de investidura, decir que se iba a acabar el proceso totalitario que empezó con Felipe González en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que es ahí donde empieza la perversión de la división de poderes en España. El golpe lo dan con lo de Rumás, en el 83, pero bueno, 84, 85. En el 85, que es cuando Guerra dice Montesquieu ha muerto, se cargan lo que dice la Constitución, que es que la independencia de los jueces viene garantizada porque el Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, lo eligen fundamentalmente los jueces. Y dicen que no, porque el poder democrático está por encima tal. Y lo dice, empieza el PSOE. Pero Mariano, cuando llega al poder, en su primer discurso, a comienzos del 12, y el primer discurso de su ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, son absolutamente explícitos, Gallardón, en lo más noble que ha hecho en su existencia, por supuesto traicionado después por su acción, como en él es habitual, dice, vamos a acabar nosotros, el gobierno del Partido Popular, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Unos meses después, Mariano Rajoy pacta con Ruba Alcaba repartirse, no el 80%, sino el 100%, y el único partido que no entra en la rebatiña superidea, hasta Izquierda Unida, se queda con un miembrecillo de estos del CGPJ. O sea, esta es la historia de fondo. ¿Cómo ascienden los jueces? ¿Cómo ascienden los fiscales? Si tienes un partido político que te lleva, ¿cómo nos podemos sorprender? Claro, luego se sorprende el PP de que ahora el juez Velasco, que era director general de justicia en la Generalidad con Zaplana, lo echan camps y compañía, y ahora se venga. Pero vamos, es que no han visto la historia del juez Garzón. ¿Pero por qué? Pues porque la misma, es una cosa maligna. Los políticos son los agentes, y al mismo tiempo a veces sufren la venganza. Las puertas giratorias también tenían que... Es que una cosa que es increíble en España es que todavía se pueda pasar de la justicia a la política y de la política de la justicia en sin... En horas 24. Claro, en horas 24. Es una cosa increíble, porque, por ejemplo, yo siempre cuento el caso de aquel pederasta de Ucrua, o Berga, que en una manifestación de 300.000 personas, iba uno de los tres jueces que lo iba a juzgar. Lo detectaron en una fotografía de un periódico, fuera del tribunal, porque ya se ve cuál es su actitud sobre pederastia. A la puerta del tribunal que juzgaba Garzón le acompañó toda la Audiencia Nacional. ¿No os acordáis? Sí. Cruzando la plaza. Pero si cuando pillaron al narco el negro, que huyó de España, salió Díbar, presidente de la Audiencia Nacional, con una hucha como los palmes, a pedir dinero para completar, porque le habían puesto una multa del 20% del sueldo. Y pedía a los periodistas, que hace falta ser inocentes, pedirles a los periodistas dinero para... Díbar era bastante ingenuo. De una... La prueba evidente es como se la jugaron. Pero bueno, que menos. Pero es lo de siempre. Si es que además... En fin, bueno. Bueno, hablando del juez Velasco, hoy se filtra al diario El País, y El País hace de nuevo, otra vez, otra gran titular en portada, gran información en páginas interiores sobre ese interrogatorio a un adjudicatario, en este caso, del canal de Isabel II. Secreto del sumario, ¿eh? Atención. Y regularmente al PP de Madrid. Esta es la pregunta que le formula el juez a David Colomer, que es el directivo de la empresa Arena Media, que firmó un contrato publicitario con el canal de Isabel II. Él responde que no, en ningún caso lo hizo. Y luego, otra serie de preguntas, como ¿le pidió Victoria a Salvador Victoria algo para el Partido Popular? ¿Le reclamó financiación para el partido? ¿Hubo trato de favor a todas ellas, pero respondió no? En este caso, la persona que iba como testigo. Y, bueno, hoy, a partir de ahí, hacen toda una información, bueno, toda una pieza en el país, tanto en su portada como en páginas interiores, con el siguiente titular, el juez busca, en el canal de Isabel II, pruebas de la caja B del Partido Popular de Madrid. Ayer decía, el juez busca conexiones de Aguirre González con la trama púnica. Hoy, el juez busca... Ayer preguntaba, Cristina Cifuentes, con una ingenuidad realmente conmovedora. Decía, ¿pero quién está sacando esto? ¿Sonallas? ¿Saben de Santa María? Pero vamos a ver, ¿quién tiene alguna posibilidad de que Mariano, en un momento de fragilidad, que puede ser en estos diez días, diga, bueno, pues doy un paso al lado, pero no me voy del todo, porque quiero protegerme las espaldas. ¿Quién hereda? Pues Soraya. Pero vamos a ver, ¿quién maneja a los espías? ¿Quién controla a la policía? Pues al CNI, porque la policía está... Dice, bueno, vamos a ver qué gobierno llega. La policía está quieta. Las cloacas están intactas. Son las mismas desde tiempos de Barrio Nuevo y Delgado. Esos no están quietos. Esos actúan. Pero vamos a ver, si tú fueras cloaca... Dios no lo quiera. Si tú fueras cloaca ahora, ¿para quién trabajarías? ¿Trabajarías? Para Podemos o para el PSOE vía PP. Porque Soraya, ¿contra quién está trabajando? Contra Mariano Rajoy. Pero es evidente, su futuro pasa porque Mariano muera ahora y ella puede heredar ahora, porque es ahora o nunca. Y decía Cristina Cifuentes, creyendo que esto es la izquierda, la que lo monta. No, hombre, no. Que la que manden los espías es Soraya. Por eso Pablo Iglesias se pide el CNI. Que es la que tiene información. Toda, toda, hombre. Y tiene los dosiers de todo el mundo. Sobre la financiación irregular del Partido Popular, hoy hay novedades en la prensa, aparte de ese comunicado que sacaba ayer Vera, esas declaraciones a Libertad Digital, en donde dice que su intención es seguir en la gestora. Hoy, OK Diario, se ratifica en la información que llevaba ayer y dice que la tiene confirmada, al menos en cuatro fuentes próximas a los máximos responsables de la trama Gürtel. Y, por otro lado, el español sobre Bárcenas dice que esas anotaciones que contábamos ayer, que se realizaron la misma mañana del 11M, bueno, pues fueron anotadas como aportación electoral. Bueno, hay que decir que el comunicado de Vera, decir que parte del coche lo financió con un préstamo que le dio Vera, porque le dio el PP, pero si es Vera, el de organización. O sea, que Vera le dio un préstamo a Vera para comprarle un coche a Vera. Dice, no, esto es un préstamo. O sea, mi bolsillo derecho le pidió a mi bolsillo izquierdo un préstamo que se lo dio y gracias al préstamo que me di, pues entonces pude comprar el coche. Y más cordial enhorabuena. Y este va a ser el número dos, el lunes, de la gestora de Cristina Di Fuentes, convertida en rehén de la misma operación de Soraya. Efectivamente. En rehén, o sea, la que sería la gran rival de Soraya, amortizada en esta envolvente, que es que yo no sé, yo no sé cómo son tan inocentes. Pero eso porque se le impone... Ese es el tipo de contrato ideal, porque no hay conflicto entre las partes. Claro. ¿Cómo se va a anunciar el bolsillo derecho a la izquierda? Cristina siempre, no ahora, pero hace dos años, por ejemplo, cuando hablabas con ella y a esa confusión que a veces tenemos de si la delegada del gobierno, por razones de orden público, depende del ministro del Interior, ella siempre decía, no, 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 yo no dependo del ministro del Interior, yo dependo de la vicepresidenta. Y se jactó siempre de su gran relación con la vicepresidenta. No, y con Mariano, ella dice... Pero básicamente con la vicepresidenta. Sí, pero el problema fundamental es que las cartas en política vienen como vienen. O sea, vienen como vienen, y quién le iba a decir a Aznar que de milagro llega a la presidencia de Castilla y León, que un año y medio después le iba a tocar hacerse cargo del PP. Él no lo esperaba, lo deseaba, pero no lo esperaba. Vinieron así las cosas porque vinieron así. Bien, el problema es que ahora el PP se encuentra en una encrucijada política tremenda, que es ir a nuevas elecciones o favorecer un gobierno de centro-izquierda en el que sin Mariano podría participar. Y en todo caso, para año y medio, de limpieza, mientras se limpia por dentro. El único problema es que hay dos elementos que no entran, que son Mariano y Soraya, que es lo mismo. O sea, Ciudadanos jamás pactará con PP, con Mariano, porque está Soraya. O sea, porque el problema no es Mariano, es un pecio. El problema es el líquido putrefacto donde flota, que es Soraya, que son las cloacas del Estado, que es el CNI. Este es el problema de fondo. Y hay gente del PP que es que no lo quiere ver, porque le duele verlo. Yo lo entiendo, ¿eh? Deje de votar al PP en el 2008. Hoy hay muchas informaciones en donde se citan precisamente, bueno, pues declaraciones y comentarios sobre Rajoy, la gente de su entorno, o al menos su círculo más próximo. En Libertad Digital, Pablo Montesinos dice que Rajoy no se va a abstener pese a las presiones. Para eso se cierra el Partido Popular. Son declaraciones del círculo más estrecho del presidente del Gobierno. Están desesperados si piensan que esa pinza va a funcionar en referencia a ese posible pacto, a ese pacto, a ese trabajo que están realizando Ciudadanos y Partido Socialista. En La Razón, hoy abren a toda página con el siguiente titular, la siguiente declaración, entre comillas, si Rajoy quiere seguir, lo hará. En el Partido Popular coinciden en que si abandona la Moncloa, ¿será el presidente quien decida sobre su futuro? Porque no habrá una revuelta con fuerza suficiente para desvincarle. Ya vemos el futuro, ya vemos a Soraya apuntar. Yo creo que Mariano Rajoy, si no gobierna, se va. Sí, no, el problema es que deja. Es decir, si deja votar al PP o si deja a Soraya. No, 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 no. De todas maneras, Mariano se marchará y acordaros, yo estoy dispuesto a apostar a un jamón. Esa es la tradición. Dicen los de la Gürtel, los gürtelianos, que le acompañaban al concesionario para elegir, a varios concesionarios para elegir entre los coches de moda en aquel momento, el Chrysler S300, que parece que le regalaron, o que ellos dicen que le regalaron y dice que no. A ver, a ver, a ver. Este es un hombre que le ponen en la de jefe de campaña y ahora en la gestora, porque en el fondo produce una gran desconfianza Cristina Cifuentes, que cuando dice eso, yo lo llevo al juzgado, si veo que alguien dice, a lo mejor es verdad. Ojo que a lo mejor es así. Y está ahí en calidad de comisario político. Bueno, no tengo la menor duda, pero yo por eso cuando Aguirre decía que ella esperaba que pusieran a vera, no a Cifuentes, entre otras cosas porque es inhabilitar, es tomar como rehén a Cristina Cifuentes, que es, en el fondo, junto con Fijo, el obstáculo que tiene Soraya para heredar, en el caso de Camariano, finalmente dentro de ocho días, y es que estamos muy cerca ya, en estos días, bueno, dice que todas las presiones, esa pinza o no, pero la pinza la de Podemos y el PP. Yo lo que planteaba ayer con Cristina Cifuentes, y aquí os pido vuestra opinión, porque reconozco que hay motivos para debatir, es decir, que es más difícil de explicar que apoyas a Sánchez o que vamos a nuevas elecciones con la posibilidad más que evidente de que Podemos corte el bacalao. Pues mira, conociendo al votante del Partido Popular es más difícil decirle que has apoyado al tío del Partido Socialista, porque esto se ve como el fútbol, lo de la política, lamentablemente, en este país se ve así, y hay poco sentido de Estado en el votante. No, yo creo que en el votante, fíjate, yo creo que en el votante no, porque el Partido Popular ya en el País Vasco dejó con una generosidad, y dicho ese paso, con la respuesta más ingrata que se recuerda en la historia política reciente de Pachi López, dejó gobernar a Pachi López para que no triunfara el separatismo vasco. Y sin embargo, yo creo que el votante, medio del Partido Popular, dejaría, pero yo creo que los que ahora mismo están muy, muy como enrabietados, esa es la estructura, y en concreto la dirigencia del PP. Es verdad, no quieren bajo ningún concepto. Que la prueba, que la prueba que el votante no está ciegamente enamorado de la nomenclatura, es la disminución de votos. En las encuestas. Claro, no, y la disminución de las últimas elecciones. Y en las últimas elecciones, ha pasado de 11 a 7. En las últimas elecciones, una caída, y si hubieran nuevas elecciones, como pretende Mariano, haciendo la vida imposible para formar un nuevo gobierno, que se prepare a los resultados. O sea, que yo creo que el votante, estoy contigo, el votante, yo creo que es más racional y menos cautivo de su historia que la nomenclatura. La nomenclatura, lo que no quiere es que se le escape. En blanco y negro. Oye, perdona, el votante de Mariano eran 11 millones de personas hace cuatro años. Ha sido siete y medio ahora. O sea, ¿dónde han ido? Uno de cada tres votantes ha dejado de votar. Y además lo dijo Aznar, me parece que en el ABC. En unas declaraciones en el ABC. Dice, si alguien cree que el votante del PP es cautivo, de los dirigentes del PP, está radicalmente equivocado. Y es verdad. Sí. Y lo dijo cuando las elecciones catalanas y las elecciones catalanas lo confirmaron. Hoy la segunda fuerza en Cataluña es Ciudadanos. La desafección por Mariano no es la desafección por las siglas y desde luego no significa hacer nada por el PSOE. El PSOE sigue siendo el enemigo y esto a mí me consta, me lo dicen por la calle. Parece que le caiga bien que pueda hacer un gobierno Pedro Sánchez. Chicos, no. No va a caer bien. Pero el votante del PP Podemos es más enemigo que el PSOE. Otra cosa es la dirección política y la gente politizada y la gente que vive de la política del PP que están defendiendo sin convicción alguna. Porque Pablo Montesinos todos los días en la crónica dice manifestaciones públicas comunicados Mariano dice Mariano 6. Bien. Pero luego en privado todos desolación absoluta no sabemos si Mariano se irá y sobre todo no se termina a nombrar a Soraya. Este es el problema de fondo. Pero vamos a ver el gran problema ahora que es la sucesión de Mariano. ¿Se sucede a sí mismo como candidato o no? Si se sucede a sí mismo los 7 millones se convertirán en 4. y naturalmente Rivera por eso no quiere entrar en el gobierno quiere apoyarlo pero de fuera será el jefe de la oposición ¿y qué queda del PP? Nada pero nada pero bueno es que queda menos de lo que tenía Fraga Fraga al menos tenía un grupo sólido porque hubo una migración de voto y de dirigentes jóvenes que son los Aznar Rato Trillo Aguirre Cascos todo el grupo dirigente que luego forma el gobierno de Aznar un fantástico gobierno están en el 82 ya en AP todo ese grupo incluido Mariano que entonces era de segundo nivel pero eso está ¿cuáles son los nuevos votantes que tiene el PP? o sea la Alianza Popular tuvo un voto joven festringe ahora comunista entonces fascista pero era una generación nueva que se había unido la efebocracia de Fraga se decía y es verdad que eran críos tenían 28 30 años y sus votantes también ¿cuál es el voto joven del PP? es el voto de Ciudadanos eso es es así o sea será bueno o malo regular al Sol le ha pasado lo mismo con Podemos y eso es lo trágico de la situación además yo creo que el votante el votante tradicional del PP es el votante que repetía una y mil veces el viejo epitafio todo por España sí España lo único importante España lo único importante España lo único importante todo por España y ahora estamos ya en la corrupción de ese principio que es todo por España pero sin España sí señor simplemente para que yo siga ¿cómo voy a votar? y va a votar el PP lo mismo que Esquerra Republicana y que Podemos esa es la gran cuestión dice malo es votar al PSOE de acuerdo de acuerdo o sea a mí ver a un socialista en el gobierno me toca las narices pero hombre entre eso y Podemos hay una diferencia pero una diferencia radical una diferencia conceptual ¿tú qué prefieres? ¿que gane la Copa Europa la Champions el Real Madrid o que pierda el Barça la Liga? yo quiero que pierda el Barça las dos no me basta la Liga la Liga es una competición menor pero perdona pero por ejemplo Raúl finge o no y dice que él disfruta cuando gana la Copa de Europa el Barça no yo disfruto si gana la Copa el Madrid y si gana la Liga el Zaragoza cuando suba alguna vez me alegraré también que ya nos va tocando pero en fin antes creo que ganara el Depor que estuvo cerca también no el Depor ganamos en 2000 en el año 2000 es verdad es verdad y el año del centenariazo y el año del centenariazo ganamos uno o dos 6 de marzo del 2002 yo estaba en el Bernabéu yo también yo también creo que tiene un tatuaje tienes que decir que antes que antes se retirará se retirará Mariano hay milagros de los que el Zaragoza ha sido beneficiario dos veces quedamos segundos el Zaragoza de los magníficos ganamos la entonces Copa de Ferias hoy es la UEFA la Europa League y la Recopa y la Recopa teníamos a Marcelino y a Reija y a Reija pero teníamos a la Petra que era de Huesca era la familia la Petra extraordinaria liberales de Huesca tiene un mérito enorme pero teníamos un moro llamado Nayim y entonces en la final de la Recopa íbamos perdiendo en el último minuto del descuento y entonces en el centro del campo ¡bum! le pegó una patada para quitársela y entonces la Virgen del Pilar decidió la condujo pero vamos la condujo tanto que la pelota iba fuera de Europa y entonces de pronto hizo la pelota ¡vum! y un brillantísimo portero se hacía Siman de pronto vio asombrado como entraba por la escuadra una pelota llovida del cielo porque había llovido la Virgen del Pilar la Virgen del Pilar tiene un dominio del juego aéreo extraordinario de hecho la Basílica de la Virgen del Pilar hay dos bombas que tiraron allí y no estallaron porque hubieran destrozado a la Virgen dice hombre con lo que me costó venir aquí y aguantar a estos tíos pues hay que decir dice ¿por qué la Virgen está en un pilar? dice es para no tocar la tierra de Zaragoza que menuda gente dice en enguesca tal día como el del juicio de Rita Maestre no hablaría ni de Basílicas ni de Vírgenes por lo que pueda pasar bueno pero si va a ser la Virgen Rita Maestre si es la Virgen María a la que rinden culto idolátrico toda la patulea sorallana de la Sexta la Sorayexta si va no en fin vamos a enviar a Colacell ¿a quién? ¿a quién le damos hoy Colacell? vamos a ver a ver a Maduro a Maduro a Maduro no a Maduro no a Maduro no a Maduro yo lo decía el otro día pero yo creo que el estrés que inevitablemente le va a mira entre hoy jueves y el lunes el futuro de Vera se va a decidir y ya se sabe la generosidad que tienen los políticos siempre en estos momentos Vera es un comisario pero también es un peso muerto y aunque Cristina Cifuentes diga yo no voy a tal yo creo que en estos momentos Cristina Cifuentes ha contratado varias brujas que están haciendo vudú con diversos muñequitos y clavándole alfileres y eso lo irá notando en su epidermis en su dermis las arruguitas las estrías de pronto Vera con el retrato de Dorian lo que hace es que bueno pues te va aportando interiormente te va regenerando y eso se nota exteriormente te ventan en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es Juan Carlos Vera porque a Juan Carlos Girauta le va muy bien y Juan Carlos Campechano pues ahí anda tampoco le va mal bueno sí sí ahora le va a regular porque el documental este que hemos pagado nosotros para que lo imita la televisión francesa que hay que echarle y aquí no se puede ver no se acuerda más que de lo que le conviene y de lo que le conviene no se acuerda en fin bueno pero vámonos al corte inglés que nos conviene siempre vamos al corte inglés y mira vamos a hablar precisamente de perfumería y de cosmética que está muy bien y la marca Shiseido que es una gran marca tiene unos maquillajes estupendos 45% de descuento también en una selección de estuches de fragancias Calvin Klein y es que estamos en el límite 48 horas que es esto son ofertas puntuales que tienes que aprovechar porque en 48 horas se acaban y duran hasta el domingo hasta las 12 de la noche que online también puedes comprar que eso es bueno eso es muy bueno efectivamente está muy bien con estos fríos de diciembre yo iría a comprar pero es que ir ahora por unas torrijas buenísimas pues entras en y ya está supermercado.elcortingles.es que también tienes buenas ofertas o elcortingles.es límite 48 horas digo lo del supermercado porque hay unas ofertas fantásticas jamón de cebo de jabugo 119 euros y te lo llevas ya con una solo eso con la pereza que da diría iría pero pues entras tac 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 y ya está cortingles.es y ya estás comiendo el jamón bueno no sigo porque voy a pedir algo bueno hemos creado que un jamón un jamón dices que se va sí sí a ver porque es que ahí se nota la condición básicamente galaica pero vamos a matizar pero lo ha dicho sobre qué vamos a ver yo lo que digo es si Mariano Rajoy no gobierna se va y no va se va con Soraya no se va yo lo de Soraya no me lo he puesto pero pues Soraya ya es hay muchos yo estoy hablando que es otro negociado no que se va que se va no pero tú has dicho cuando yo he dicho y se queda Soraya has dicho no 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 y ahora ya dijiste y organiza no no él se va bien de acuerdo nos jugamos el jamón pero y Soraya Soraya no sé que yo no me yo no me dedico a la a la exégesis de vallisoletana yo solo me dedico a la pontevedresa y te ocupa lo tuyo no es fácil saberlo pero yo me insisto el país que instruye los casos igual que en tiempos de Gallardón cuando Soraya se llamaba Gallardón la gestapilla o toda la campaña contra Aguirre el país la hacía así todo era así todo era así filtraciones la Últel 53 declaraciones totalmente todo es clavado o sea los que tienen ya algunos años de experiencia en el PP que recuerden la campaña contra el PP de Madrid que entonces era Esperanza Aguirre dirigido por Gallardón y Cobo de Cobo Calleja oligono chino mi señor son propietarios de la familia de Cobo bueno pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bien vamos a continuar el tiempo está pues como tiene que estar o sea viene el invierno no ha venido en enero pues viene en febrero va a hacer frío hoy prácticamente en toda la península también en las Baleares sobre todo en Mallorca algo menos en Canarias pero también en el Teide anda que no habrá nieve en el Teide a estas alturas bien a lo largo del día van a volver a bajar las temperaturas que han subido hoy dentro de lo que cabe ahora en Madrid tenemos 5 grados llegaremos a unos 10 la máxima Santa Cruz de Tenerife 18 grados y la mínima 5 bajo 0 en Segovia ¿estás planeando una escapada para este fin de semana? consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo a mí me gustaría viajar más a mí ahorrar más pues a mí disfrutar cada día más en Repsol siempre te damos más por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más con más descuentos en carburantes más puntos Travel Club y mucho más regístrate en Repsol.com solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno vamos a ver cómo está la bolsa Luis Fernando Quintero ayer rebotón Bueno pues continúa el rebote en este momento el IBEX 35 se anota a un 0,97% casi un punto arriba están 8.442 puntos todos los valores del 35 salvo Repsol y ArcelorMittal están en este momento cotizando en verde según nos muestran las pantallas de Infobolsa en el mercado de renta fija el bono español a 10 años continúa en el 1,7% la prima de riesgo en 145 puntos básicos y de momento este rebote sigue sostenido porque parece que los inversores dan por hecho que los precios del petróleo tocaron suelo y empezarán a subir a partir de ahora sabes que esto anima a los mercados de materias primeras y a los emergentes que lo sustentan Te me vas a tomar algo y te me vas a ir a la camita a cuidarte porque tú eres un bien de empresa y don José hoy que tenemos consejo no podemos permitir estos jóvenes que se nos deterioren sobre todo que se nos deterioren para que falten 8 días o sea que ahora que están un poco deteriorados se meten en la cama un par de días pero el lunes estar aquí vamos a estar al pie del cañón pero ahora estar al pie del cañón es ir a descansar es jueves tómate tu fin de semana y el lunes como un pincel no me hagas como Luis Herrero pone a debatir con Pedro J se pone enfermo lleva dos días enfermo esos son el resultado de las locuras tú crees bueno cuídate Luis bueno vamos a ver qué nos traes Laura Herrero pues una exposición muy original el centro comercial Plaza Lucha de Madrid acoge una exposición sobre la historia de la muñeca Nancy a través de más de 50 muñecas podemos ver su evolución a lo largo de 48 años que tiene ya esta muñeca Nancy está acompañada por su hermana Leslie y por su novio Lucas Nancy era la muñeca de los mil peinados no era esta que decía Nancy era de famosa no es una Barbie no no Barbie no pero había una que era no sé qué Nancy es una muñeca francesa sí pero decía la muñeca de los mil peinados pero esta es española es que recuerdo de niño que decía su pelo crece 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 y entonces le tiraban del pelo no pero esa no es la Nancy no era Nancy no 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 esta era la de las muñecas de famosas exacto esta es la que hubo la Nancy flamenca la Nancy azafata la Nancy tenista y tenía un novio que era Lucas en cambio la otra la Barbie su novio era Ken que salió del armario recientemente oye de muñecas estoy viendo que va bien no pero las dos son es que para dirigir hace falta mucha muñeca izquierda y derecha las dos son bonitas claro uno tiene uno tiene una cultura por su experiencia vital claro si queréis hablamos también de He-Man y de Pikachu y de Pokémon no no yo de dinosaurios pero tú has llegado a las Monster High que es lo último en la generación siguiente bueno vamos a ver tenemos la solución para no para el Ayuntamiento de Madrid que la solución es echar a los podemitas pero sí para que esa esa mujer providencial el otro día dice Nati Mistral vamos a ver lo primero que tiene que hacer Manuela Carmen es peinarse como crítica política me pareció perfecta bueno el problema es que no se acuerda no es que no quiera es que no se acuerda por eso tiene ese aspecto desgreñado y dice pero hoy habrá habido ducha lo curioso es que parece ser que dicen que que hay momentos en que llora que sí que se pero no de emoción sino de sabreo se enfada se enfada y llora no 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 puede llorar pero si también lloraba mucha gente es decir llorar no es exclusivo de nadie pero en concreto me llama mucho la atención porque por ejemplo algún algún periodista del país dice que pobrecita no le dejan los medios de comunicación pobrecita pero hombre bienvenida a lo que es la vida en democracia que los medios de comunicación te fiscalicen y te digan como barbero sentí miedos cuando vinieron para mí y te eso no es un escrache porque cuando hay una línea de comunicación le llaman línea de comunicación al juzgado de guardia bueno pero una solución bienvenido es Nutramen 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 complemento alimenticio ideal para personas a partir de esos 50 años cuando se empieza a notar un deterioro o 60 o 70 a partir de los 50 es cuando ya hay que empezar a tomarlo pequeños despistes olvidos falta de memoria entonces para nutrir la memoria tenemos Nutramen además en este caso por ejemplo cápsulas pero también lo tenemos en sobres y cápsulas se recomienda tomar además solo uno al día en farmacias y en tiendas de tédica podemos encontrarlo muy bien vamos a ir a una pausa pero por donde van los tuiteros pues los tuiteros fíjate no están muy de acuerdo con que Mariano Rajoy y el Partido Popular se abstenga ante un posible pacto ciudadanos partido socialista uno de nuestros oyentes dice que ellos son un voto útil y que si Rajoy hace esto va a desaparecer al igual que lo hizo UPyD otro de nuestros oyentes UPyD ha desaparecido precisamente por no apoyar pero aparte aparte un partido como el PP en la oposición en el parlamento puede hacer mucho trabajo otro de nuestros oyentes al ser un partido pero no este PP ya o sea un partido como el PP de Aznar en la oposición bueno echó a Felipe González pero no hay diferencia de todos modos me gustaría discrepar yo no sé por qué 130 escaños son mucho más que 123 no pero vamos a ver son 7 más no pero ambos por la presencia razón de que el PP no puede negociar con nadie y los otros están negociando no sabemos si lo conseguirán no o sea pero si el problema es que Mariano él cuando durante un mes se niega hasta llamar a Rivera porque juega desde el principio a las nuevas selecciones lo mismo que que podemos porque Mariano no ha intentado ir a la investidura porque por dos veces lo rechaza porque creía que el otro no se iba a atrever es que estas estas cuquerías estas cobardías disfrazadas ahora de valentía él ha metido él ha metido al PP en una situación imposible yo lo que digo es que no sé por qué 130 son 7 pero tampoco es en esta situación no es una legitimidad extraordinaria no si la legitimidad es que tienes la mayoría o no la tienes por eso no no bien pero Mariano pero Mariano es que ni lo ha intentado ni lo ha intentado pero es que aquí la gran cuestión es decir si esto puede fracasar y podemos ir a nuevas elecciones y puede ganar Podemos quedarse con la izquierda y además el PP quedarse en 80 escaños o 60 porque si alguien cree que con Mariano de candidato el PP va a mejorar chico o sea esto sí que es que Lourdes Fátima y la Virgen del Tremedal entre todas no conseguirían tantos milagros pero bueno el problema de fondo es igual si ya no importa cómo hemos llegado aquí por demás dónde estamos pero valga eso como opinión sobre qué es lo más difícil de contarle al elector del PP el PP está tan movilizado como los de Podemos a ver si te crees que los community managers no están eso textualmente lo he leído ayer en el país Alfredo por ejemplo dice que no pueden mercadear con su voto que tendrían que contar con él para que el Partido Popular estuviese en ese supuesto y José María por ejemplo dice que coincide con Javier en que los votantes tanto de izquierda como de derechas cada vez son más forofos que cada vez claro viven la política como la viven en blanco y negro se ha radicalizado y se ha televisado son los míos yo niego la corrupción de los míos sí sí nosotros no pero la de los míos sí en Estados Unidos se ha radicalizado es probable que el candidato república demócrata sea un senador que es izquierdoso para España o sea para Europa para los cánones europeos es un tipo muy de izquierda pero si se fue de luna de miel a la Unión Soviética que tiene 71 años y por el otro lado el que está es tanto Trump o Cruz Ted Cruz que es muchísimo más radical de todos es el más radical de todos es decir la sociedad pero además es que Trump es una especie de una mezcla de Le Pen y Jesús Gil o sea Trump es un monstruo Cruz es un conservador ultra pero es un conservador está dentro del sistema Trump está fuera o sea Trump llegó a decir a una candidata pero a ti quién te va a votar con esa cara o sea eso en Estados Unidos hasta la boga de la televisión y que los candidatos son marionetas televisivas no entraba o sea cuando van a pedir el voto en esos estaditos nevados no le hubieran dejado entrar a casa ni con unos cookies o sea jamás es decir usted es un mal educado y usted en mi casa no entra y ahora es normal y que los que fueron presos en Vietnam son unos cobardes pero aquí el señor Pablo Iglesias a una compañera nuestra en una rueda de prensa pública presentando su candidatura le afeó el que llevase un abrigo de pieles y no le ocurre nada es que a mí lo que me llamó la atención es que a Pablo Iglesias le sale todo gratis no le pasa nada porque paga porque paga el PP vamos a ver ¿quién es el que absuelve de eso a Pablo Iglesias? Ferreras o sea la ya o sea pero si es que estamos siempre en lo mismo ahora el modelo nuestro estando en casa el modelo del PP del planteamiento del PP es válido si consideramos que el PSOE nunca pasará con la izquierda y con los independentistas por un pacto es decir es suponer que el líder del PSOE es más responsable en el futuro de España que yo mismo yo tampoco acabo de entender porque hay que abstenerse con un señor como Pedro Salle en primer lugar de dudosa formación bueno pero está ahí de trayectoria cero de trayectoria cero irresponsable en este momento que en Madrid que en Zaragoza que en Valencia que en La Coruña esté dándose el espectáculo no no se esté dándole espectáculo en los ayuntamientos es el señor Sánchez un señor que le ha dicho 17 veces ya no a Rajoy que también a Rajoy pero también a la sociedad a una parte de la sociedad española que no que no es un señor que ha dicho que no le manda el documento al Partido Popular entonces esta especie de vamos a legitimar bueno vamos a ver y entonces Mariano va a votar lo mismo que Esquerra y lo mismo que Podemos para que venga Podemos a colocarse en vez de este señor o sea este señor que efectivamente es un siniestro por haber puesto a los de Podemos ahora Mariano Rajoy va a remachar eso trayendo a Podemos para sustituir al Partido Socialista oye pues vaya crítica Podemos o sea que es lo que nos joroba Podemos no lo único que nos joroba es que a Mariano le quitan la candidatura y no hay nada más yo no estoy hablando para eso a mí me parece que legitimar en este momento a Pedro Sánchez no tiene nada que ver con la democracia se legitimará el parlamento o no y es tan demócrata el voto que tiene Sánchez o Ciudadanos como el que tiene el PP pero esa no es la cuestión la democracia la democracia es la mayoría eso es el juego pero después vamos a ver honestamente ¿tú crees que de verdad Pedro Sánchez ha contraído un solo mérito para ser presidente de este país? ¿tú crees que Mariano ha contraído un solo mérito para ser presidente de este país? ¿cuál? la lucha contra la ETA la lucha contra el separatismo catalán la lucha contra el déficit que lo han cumplido todos los años y haber llevado al PP a la ruina a la destrucción total yo sabes que no comparto de esa visión bueno por favor bueno en fin yo de vos bueno dejadme dejadme que tenemos mira hay una cosa que tenemos en común que es la defensa de Leopoldo López el hijo que está en la cárcel que se cumplen dos años y mire por desgracia el partido socialista con Felipe González ha estado más activo que el partido popular hasta ahora en la defensa de Leopoldo López es verdad que con Lilian Titorio está Cayetana Álvarez de Toledo una de las malditas del marianismo Felipe sí el PSOE no tanto Felipe bastante y el PSOE que se acuerda de donde viene el PSOE de la internacional socialista presidida por Carlos Andrés Pérez claro otros no pero como es lo que pasa con las degeneraciones bueno pero tenemos a don Leopoldo López padre don Leopoldo muy buenos días muy buenos días bueno en primer lugar bueno cómo está su hijo y al cumplirse los dos años qué expectativas hay porque hoy escribe Lilian Tintori en ABC que no la entrevistamos la entrevistáis que que es posible que próximamente pueda salir pero yo me repasaba anoche las declaraciones del Franklin el fiscal que digamos que organizó el juicio farsa contra su hijo que está en Miami arrepentido también y además que cuenta que cuenta pues todos los detalles de cómo se montó la farsa con pruebas falsas etcétera en estos momentos cuál es la situación en Venezuela porque reconozco que hay una enorme confusión primero Maduro implementa como dicen al modo soviético cubano un nuevo plan económico que ya se ha cargado al ministro de economía y se sigue la situación tremenda en la oposición no está claro si manda en el parlamento o es mandada cuál es ahora don Leopoldo la situación real en Venezuela y cómo está su hijo bueno como usted bien lo explica es una situación sumamente inestable y confusa en el en el lado político tenemos que tuvimos un triunfo electoral en diciembre y se logró el aproximadamente el 75% de la representación parlamentaria en la asamblea nacional que es un único cuerpo legislativo en Venezuela tenemos un sistema presidencial las elecciones presidenciales son distintas y el poder ejecutivo es totalmente separado del poder legislativo que se logró con la victoria de diciembre pues tenemos uno de los cinco poderes que es la asamblea pero el ejecutivo que es quien está encargado de llevar a cabo como bien lo dice la palabra la ejecución de las leyes pues ignora todas las leyes que emanan de la asamblea incluyendo la posible ley de amnistía que se aprobó en primera discusión hace un par de días en segunda discusión se aprobará probablemente en la semana próxima y tendremos una ley de amnistía pero que yo tengo personalmente mi duda de que se lleve a efecto como debe ser en el ámbito económico tenemos una enorme confusión y a partir de las medidas que se anunciaron ayer por primera vez un aumento de la gasolina que desde el punto de vista de precios internacionales sigue siendo ridículo pero es un aumento que pasó un una el valor de la gasolina pasó de uno a diez o sea diez veces más de lo que de lo que costaba hace una semana eso va a traer un impacto inflacionario desde luego decir y en qué está la inflación en este momento rozando el 300% anual que nos espera para este año pues el fondo monetario internacional ha estimado que probablemente lleguemos a un 700% de inflación es decir una cosa absolutamente desmedida y lo más grave es una cosa argentina ya eso es el modelo de inflación argentina que tenían uno de los de los grupos que en lo único que crecía el empleo eran los que cambiaban los precios de los alimentos sobre la marcha cuando alcanzó el 1000% exactamente bueno y por último tenemos el crimen el verdadero crimen que se está cometiendo contra la población venezolana no solamente el empobrecimiento a través de esa inflación bárbara sino el desabastecimiento total y absoluto de los alimentos y peor aún de las medicinas la gente está muriendo por falta de medicina los hipertensos todos las personas que sufren de enfermedades que requieren de un tratamiento diario como pueden ser las pulmonares o las renales esta gente está quedándose absolutamente en la inopria entonces ¿qué podemos esperar nosotros en los próximos meses? bueno yo no quiero ser un un profeta del desastre pero es que evidentemente no se necesita una bola de cristal para ver que ya estamos en un precipicio ¿y cómo está su hijo? a Dios gracias está muy bien desde el punto de vista moral y desde el punto de vista físico él es una persona que con una disciplina increíble se levanta y lo primero que hace son ejercicios físicos y ejercicios espirituales ha aprovechado el tiempo de cárcel para formarse para leer lo tienen aislado completamente por lo cual si no se llena su espíritu con una vida interna estaría realmente mal pero a Dios gracias pues es una persona que ha podido superar eso no guarda rencor no guarda odio y sigue desde la cárcel enviando pues algunas instrucciones como puede ser la convocatoria para una gran marcha el próximo sábado una marcha que debe demostrar pues el total repudio al régimen tiránico del presidente Maduro una última cuestión de Leopoldo que se puede hacer desde España para ayudar a los demócratas venezolanos es decir a los venezolanos venezolanos no a los tiranos contra el pueblo de Venezuela bueno a Dios gracias España nos ha manifestado un enorme apoyo fue el primer gobierno activo que manifestó apoyo y de hecho hoy publican en el diario nacional en Venezuela un artículo del presidente Rajoy dándole un total apoyo a mi hijo Leopoldo y a los demás presos políticos porque esta lucha no es solamente por Leopoldo en este momento hay cerca de 80 personas presas y hay más de 2.000 que han sido encauzados y que hoy tienen libertades coartadas el gobierno de España nos ha dado un gran apoyo y personalidades tales como el expresidente Felipe González fue de los primeros en saltar a denunciar el horror en contra de los derechos humanos y derechos fundamentales que estaba llevándose a cabo en nuestro país yo personalmente he recibido un apoyo total y absoluto de toda la manifestación de sociedad española tanto en la parte oficial del gobierno político como de la población en general el cariño la solidaridad el apoyo que me han dado a mí y a muchos venezolanos que estamos aquí y de hecho pues estoy tratando de formar en este momento una sociedad sin fines de lucro una fundación para ayudar a muchos de los venezolanos que han tenido necesidad de salir al exilio o simplemente pues huir de la catástrofe y han encontrado acogidas como todas estas situaciones con aterrizajes difíciles en nuevas sociedades como puede ser España pues don Leopoldo en fin mucho ánimo transmita nuestro apoyo a su hijo y a todos los que están con él y pues sepa que aquí tiene en el radio en libertad digital pone todos los medios que están aquí y esta ABC que desde el principio ha estado siempre en esa lucha porque además la sociedad civil pues se moviliza como se moviliza pero la última cuestión cuando usted ve a Podemos que es un partido creado en Venezuela cuyo tesorero monedero tenía un despacho al lado de una etarra junto al gorila rojo Hugo Chávez y cuando ve usted a Podemos tan cerca del poder en España ¿qué siente? siento mucha tristeza por España España la grande nosotros hablamos de nuestras patria en América como la patria grande y cuando yo vengo a España pero la madre patria la gran España también la siento mía y desde luego le da mucho dolor y creo que usted explicó hace poco que el presidente Maduro se cargó al ministro de economía que apenas duró un poquito más de un mes al frente de ese despacho bueno ese ministro estaba totalmente asesorado por figuras o elifantes del partido Podemos español de hecho su gran asesor pues un economista español y tuvieron los riñones como decimos nosotros de llegar a declarar que la inflación no era más que una ilusión óptica creada por los medios de comunicación pregúntenle eso a un obrero que ve que su salario se le va entre los dedos y no le alcanza para nada bueno eso es de nuevo una expresión de lo que puede ser un partido Podemos en el poder de España espero que jamás llegue personalmente bueno muchísimas gracias don Leopoldo mucho más gracias bueno la verdad es que no hay mucho que decir esa gente es heroica hasta los obispos han sido heroicos en Venezuela es un caso realmente milagroso no no la situación de Venezuela o sea de verdad el obispado venezolano desde el principio estuvo contra el gorila llegaron a poner bombas en las puertas de las catedrales y resistió a diferencia del cubano que se dividió y el más traidor fue el más jefe o sea en Venezuela hasta los obispos han resistido es asombroso y además con una brutalidad en la calle tremenda tremenda pero a mí yo vuelvo a decir yo creo que aquí en España no acabamos de poner de verdad contra las cuerdas en esa enorme contradicción que es pretenderse democrático y defender a Venezuela no a Venezuela al régimen bolivariano que representa hoy Nicolás Maduro y Diosdado podríamos llegar a un acuerdo yo creo que arreglaría todos los problemas políticos hacer un gobierno antipodemos y te dejo que no ves presidente un gobierno pero es que esa es la cosa eso es lo que se está eso es lo que está entonces quitemos a Rajoy quitemos a Sánchez y quitemos a Rivera me parece bien queremos poner no sé que se haga un gran pacto ese es el pacto ponemos a Alaska y Mario de presidentes que son de consenso el pacto puede ser oiga muy bien se forma con los tres partidos y ninguno de los cabezas aunque sigan cada uno como quiera ninguno de los cabezas es presidente del gobierno pues sí me parece bien perfecto perfecto antes veremos queda propuesto queda propuesto antes veremos a los cerdos volar y los burros andar a gatas o sea pero en fin bueno antes de la pausa ¿por dónde van los oyentes Maite Loureiro? bueno pues hoy opinan sobre esa posibilidad de que el PP se abstenga para un gobierno del Partido Socialista Ciudadanos y algunos oyentes ya empiezan a decir que sí están de acuerdo y se declaran votantes del Partido Popular pero bueno vamos a escuchar opiniones para todo también hablan sobre la corrupción en el Partido Popular es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno pues vamos a escuchar a los oyentes donde reina también la disparidad de opiniones y de criterios etcétera la división absoluta lo vamos a oír ahora mismo entre además los votantes del Partido Popular e incluso ya empezamos a notarlo también entre algunos que dicen haber votado a Ciudadanos por eso de que afirmó ayer que sólo se abstendría en el caso de la investidura de Pedro Sánchez esa es una vieja historia un viejo debate que hemos tenido incluso aquí con Albert Rivera y con Girauta y tal yo soy partidario de que entren y que entren el gobierno de la Comunidad de Madrid y que se corresponsabilicen de todo bueno, malo y regular es más para mí la garantía es verdad que un gobierno tan débil si tú estás fuera lo puedes derribar más fácilmente que si estás dentro porque si estás pillado pero bueno son de estos cálculos que a mí no me gustan yo prefiero que la gente esté en un gobierno y que se la juegue y tal pero es verdad que hay opiniones ahí dice no porque el PP se va a volatilizar y el jefe de la oposición tiene que ser Rivera no pues está en el gobierno pues son opiniones pero es que el lío o sea si vamos a elecciones en junio para junio vamos a tener que necesitar cada uno un loquero porque es que es una situación esquizofrénica pero en cada partido que no sea Podemos en el PSOE están divididos en el PP están divididos en Ciudadanos tienen dudas estamos haciendo bien habría que estar todo hasta qué punto y tal los únicos que no dudan son los separatistas y los podemitas de hecho vamos a notar en el contestador en lo que nos dicen los siguientes el hartazgo general tanto de las negociaciones como de la posibilidad de volver a votar porque están casados también de ir a las urnas soy del PP de toda mi vida y de toda mi familia pero ahora ya esto es incorregible la cuestión es que hay que cambiar todo Cristina tú tienes en la mano la posibilidad de cambiar todo y hay que empezar ahora por apoyar la investidura de Pedro Sánchez yo soy votante del PP y no lo voté para que se abstenga y gobierne el partido socialista con Ciudadanos soy votante del PP y le exijo al PP al que he votado de siempre que apoye un gobierno de Sánchez con Rivera porque desde luego lo que hay que hacer es frenar a Podemos la maniobra de Rajoy es bastante inteligente meter miedo con Podemos nuevas elecciones y ganar y yo soy uno de esos o sea yo voy a votar al PP y hace tiempo que no lo voto yo siempre he votado al PP pero como se repitan las elecciones es que ni aparezco porque se están riendo de todos nosotros de una manera Ciudadanos es un partido de centro derecha si hace un pacto con el PSOE están yendo contra su propia realidad y al final acabarán teniendo cero voto después de publicitar con grandes alaracas mucho tiempo el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos resulta que todo era para el mejor de los casos según el Partido de Ciudadanos lograr la extensión que es una tomadura de pelo para todos los votantes de Ciudadanos lo de Juan Carlos Vera diciéndonos a todos que daba un préstamo el PP es un insulto a la inteligencia de todos los españoles no sabía yo que el Partido Popular aparte de ser un partido político era un banco hace préstamos a Pío Escudero hace préstamos a Vera quisiéramos saber los que no nos dan crédito si podríamos acercarnos a la sede del PP mira pues puede ser una solución partido para prestar oye no se me ha ocurrido es verdad ahora lo de Vera diciendo que el bolsillo derecho le pidió dinero al bolsillo izquierdo y se lo dio que gestos ¿no? que cosas partido para prestar a mí me parece ha dicho perdona solo una cosa Ignacio Aguado a quien yo critiqué duramente el otro día por como saludó a Coces la salida de Aguirre sobre todo porque demostró muy poca inteligencia si quieres dar los votos del PP no le atices a la que se va o sea ese sentido común pero bueno pero ha dicho que él en el lugar de Pío García Escudero ya habría dimitido y tiene toda la razón porque lo que ha salido es terrible la misma mañana del 11M lavando el dinero la misma mañana que le estaban contando los cadáveres o sea chico hay una serie española los grandes van a la oficina pero hombre el 11M no bueno Aguado le hemos recomendado en alguna gas en Nougue Lansule sí porque ahora se ha cortado más el pelo está más delgado está más guapo sí es muy guapo él es muy guapo pero es verdad que el pelo bueno pues hay Nougue Lansule es el shampoo con extracto de cebolla que le va a ayudar a recuperar el cabello y la fuerza sobre todo ese vigor y las ampollas también para las zonas delicadas las entradas sobre todo es muy fácil porque lo puede encontrar en para farmacias en herbolarios y en farmacias Federico pues sí señor pues sí señor bueno también tenemos a Egon tenemos que mirar nuestra sonrisa también bueno ayer veía riéndose estaban Pavel e Iglesias y dos más dos podemitas más me acuerdo de Egon cada vez que lo veo me acuerdo de Rubalcaba por el pasado inmediato porque es Rubalcaba el primero que crea los perroflautas luego es Soraya la que los hace grandes pero primero que crea en el mingitorio que convierte en la puerta del sol durante meses es Rubalcaba y la misma dentadura de Rubalcaba por abajo la tiene este por arriba pues que tomen nota yo creo que les hace falta 900 177 177 precio muy económico 39,95 al mes 5 pagos es decir todas las pruebas que necesitemos tengan incluidas seguro dental gratuito vitalicio para toda nuestra familia hospitalización incluida también con habitación individual saltamos esas fronteras territoriales que siempre dices así que que tomen nota 900 177 177 bueno y en el corte inglés el día repitamos pues recitamos has dicho repitamos y recitamos no no yo recito lo que quieras me venía bien lo de recitar porque una oda al jamón no estaría mal bueno fíjate en Teruel el cerdo también el cerdo me gustan hasta los andares de la vista baja uno de los mejores seres de la creación todo el cerdo es aprovechable todo todo de los humanos no se puede decir lo mismo para nada primero porque no debemos comérnoslo no se debe el canibalismo todavía no eso es discutible seguramente ahora en PACMA habrán llegado a la conclusión de que los cerdos tienen alma y las cerdas dos varias depende cualquier cosa es posible eso no sé la juzgada Rita Maestre seguro que tiene opinión al respecto seguro que tiene opinión ha sido la mejor alumnada de iglesias o sea que lo mismo piensa que los cerdos tienen tres patas lo que eleva el espíritu y el alma es un buen jamón un buen jamón jamón de cebo ibérico de jabugo tesoro sierra de aracena la pieza de 7 a 8 kilos 119 euros solo este fin de semana porque es el límite 48 horas pero es que te vas a llevar también un vino Rioja Reserva Viña Albina la botella de 75 centilitros 12,65 te regalamos otra que barbaridad te llevas el jamón 119 euros la botella y te regalamos otra o sea que cada botella son 6 euros yo cuando bebía el Viña Albina me parece un muy buen vino para el jamón está estupendo para el jamón y ya tienes el fin de semana perfecto pues mira elcortingles.esbarra supermercado y ese es el límite 48 horas que por cierto nosotras en todas las prendas 60% de descuento que bien hay que aprovecharse muy bien muy bien que no se me olvide que no se me olvide preguntarle a Vito porque oye a veces lleva portada el banco chino mandarín o sea que es una cosa absolutamente extraordinaria primer banco de China primer banco de China que como todos los de China es a la vez comunista y mafioso valga la redundancia pero como pasó desde tiempos de Brenef en la Unión Soviética que el KGB era al mismo tiempo la policía y el jefe del narcotráfico o sea si esto no lo ha inventado Venezuela esto está inventado es un régimen comunista ¿quién es el jefe del narcotráfico en Cuba? Fidel Castro naturalmente ¿cuándo fusila a los Ochoa? cuando en Angola empieza a ver que se va a parte del cártel dice ah no y va y lo fusila por narcotraficante dice que el único narco soy yo bueno pero esto del banco chino con 80 agentes entrando como en las películas sí, sí, sí qué maravilla y por qué en lugar de de Ferreras no pone Soraya en sus televisiones estas cosas eso es bueno para ver si por fin en España todos los los que idolatran a China que China ha cambiado mucho que China es China lo único que tiene son los 2.000 millones de chinos que eso sí si conseguimos venderles a cada uno una alpargata Valducsor se convierte en la city neoyorquina así de sencillo el problema es que la Valducsor hace sus alpargatas en China asegurado no hay país en Europa se agarra no pero a saber no hay país en Europa que dé las facilidades que da España a los chinos para que hagan esto ninguno pero claro pero si es que es verdad que hay una base en China porque es que hay que saber quiénes son pero claro pero quién es el régimen si es que el problema es no entender que una persona nace en una cultura todos los chinos han nacido en una tiranía o sea Sun Yat-Shen la república burguesa duró 10 minutos porque ya con Chakaiché que era una dictadura militar y lo otro fue una dictadura militar comunista todavía peor militar, civil, etcétera es tremendo no me está señalando una cosa abierta pero no sé qué me quiere decir hombre Miguel Sebastián que era el ministro que los recibe efectivamente está está contento Sebastián no se sabe por qué y el chino y el chino el chino tiene una cara le traía las bombillas las bombillas que regalaba venían de China diciendo es que no puede ser decía el chino qué fáciles son estos españoles sin pensar que una vez comenzaron el mundo llegaron hasta aquí hasta el imperio del centro como se llaman ellos pues sí señor una vez llegaron hasta allí y fíjate qué vueltas el chino tiene una cara dice que Abengoa dice ah este es Abengoa por cierto en Abengoa están intentando la misma operación de salvamento que Prisa quiere que los acreedores se conviertan en accionistas y han dicho el Santander dice Montaquí veras Madrid claro pero es la misma operación la que hizo Soraya con Prisa es lo que quieren los de Abengoa sí sí para eso estamos en fin vamos a ver Juan Pablo Polvorinos qué tal buenos días Federico ay 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 pero oye Pepe tenemos que hacer algo sí el frío el frío también tengo frío son todos hombres si te das cuenta que no ha llegado ninguna mujer y ha tosido eso es verdad es verdad porque la presencia femenina en el radio hay que decirlo es notable para quien sobreseñe la presencia femenina es notable en el radio y es notable también en los juzgados nos vamos a marchar hasta el juzgado penal número 6 de Madrid ahí está Rita Maestre acudida a las 9 y cuarto de la mañana Rita la salta ahora exactamente para dar cuenta del asalto a la capilla de la universidad Complutense en el año 2011 vamos a ver cómo está transcurriendo esa vista Dani Ortín qué tal buenos días qué tal Juan Pablo buenos días pues todavía no ha comenzado esta vista ese juicio contra Rita Maestre por el asalto a la capilla de la Complutense por el que recordemos se enfrenta a un año de visión como bien habéis dicho ha llegado a las 9 y cuarto seria sin hacer declaraciones aunque después mientras esperaba en la zona previa se notaba algo nerviosa con esa sonrisilla de saber que algo importante puede ocurrir y por delante tenemos cuatro pruebas documentales y 24 testimonios entre ellos el hermano de Íñigo Errejón Guillermo Errejón no ha hablado como decimos a la entrada aunque sí se espera que lo haga a la salida bueno pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede allí dentro y sobre todo a ver qué declaraciones hace a la salida porque Rita Maestre ha mantenido versiones bastante distintas a las acusatorias durante las distintas ruedas de presa que ha venido ofreciendo en el Ayuntamiento de Madrid en calidad de portavoz la teoría y la práctica podemita es que nadie es responsable de nada por eso en su nombre ha hablado Pavel Heil Pavel y por eso en su nombre habló ayer Carmena es decir ella no sea responsable de nada nunca porque ninguno es responsable de nada solo el líder y solo responde ante la historia bueno pues vamos con como no si la historia la hemos comprado nosotros la escribimos nosotros y el libro de historia se quema pero hombre si nos lleva a la contraria mira el asalto al Palacio de Invierno que no fue tal no hubo no hubo asalto había una compañía de bicicletas de mujeres en bicicleta eso era el que por supuesto dijeron pero si no hay nadie metieron un camarero entre borrachos y abría las puertas pues claro como el asalto a la Bastilla entonces había tres presos y uno del Marqués de Sade que el camino que hoy conduce a Pablo Iglesias Federico nos lleva a través de Izquierda Unida por Alberto Garzón porque hoy se va a reunir con con Joan Valdoví con Pedro Sánchez también con Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados lo que quieren conformar un bloque de izquierdas para hacer frente al Partido Popular pero Pablo Iglesias tiene es que en esto lleva él su propia iniciativa él va por libre entonces vamos a ver qué es lo que pretende hacer hoy Pablo Iglesias cómo va a seducir a Alberto Garzón Miriam Muro Congreso qué tal buenos días buenos días pues oficialmente Pablo Iglesias en este encuentro quiere presentar al líder de Izquierda Unida el documento negociador que Podemos envió al PSOE pero lo que busca Pablo Iglesias realmente es conocer qué va a hacer Alberto Garzón en el caso de que los socialistas lleguen a un acuerdo con Ciudadanos ver también cómo van esas negociaciones pero sobre todo convencer a Alberto Garzón que tiene que seguir los mismos pasos que Podemos bueno pues así están las cosas y por último Federico sobre lo que estabais comentando del lavado de dinero de esta entidad china en nuestro país Europol sospecha también que no solamente se hace este tipo de blanqueos este tipo de operaciones en España sino también en Francia en Alemania o en Lituania quiero decir que las investigaciones van en el sentido de que España ha sido la punta de lanza de la investigación pero que se hace esto en otros tantos países de Europa exactamente con el mismo sistema yo creo que también en Londres es decir la City de Londres también está llena de bancos en Italia ya ni se cuenta se da por hecho en Italia fíjate que ya ni se comenta la hipótesis ya es evidente pero yo recuerdo cuando se asaltó el polígono Cobo Calleja también una operación con más de 100 policías y tal que faltaba el banco claro y ahora está el banco pero faltan las tiendas es que además el banco es que aquí lo hacemos todo muy bien pero por parcelas pero cuando se detiene a Gao Ping nosotros tenemos o Pingao o Pingao eso a Gao Ping salta entre las conversaciones que se graban que la propia embajada y el embajador entonces de China le aconseja ir a Andorra esto nos provoca nos provoca un problema gordísimo con el embajador chino que no recuerdo nunca nadie con más tensión con más malos modos que la embajada de China en el diario ABC diciéndonos prácticamente no que nos que nos iban a pegar un tiro pero casi nadie nadie en España nadie en España con tan malos modos que ocurrió que la experiencia aquella que ya venía de antes aconsejó a estos señores a traerse un banco a España y hacer en lugar de ir a Andorra y todo el dinero llevárselo por él en realidad este se llama banco pingao en fin bueno Isabel González son las diez ¿cómo está la crónica Rosa? ¿tú te acuerdas de esa expresión de compuesta y sin novio? pues ahora la podemos cambiar por con carnet teórico sacado y sin novio que es lo que le ha pasado a Chabelita se ha sacado el carnet teórico en cuatro días en la autoescuela de Cuenca no está mal un tiempo de recorperos ha quedado sin Alejandro Albalá se veía venir a pesar de que Dani Carande lo venía advirtiendo había una negativa brutal de los medios de comunicación querían forzarles a decir no, no lo van a conseguir no van a conseguir pero sí pues parece que es la definitiva hasta que vuelvan ¿vale? porque ya sabes que esta pareja lo normal es que se reencuentran y se vuelven a encontrar hablaremos de eso hablaremos de Arevalo que ha hablado en el diario ABC y ha explicado que no que no tiene nada con Malena Gracia iba a decir Malena Costa que es otra liga que más quisiera que más quisiera que no tiene nada con ella y que la cosa incluso le haría gracia si no fuera porque él está atravesando ahora mismo un proceso de duelo su mujer falleció hace dos meses y aún así se lo toma con cierto humor en otros medios también ha dicho que aquí la única sorpresa le han dado Bigote Arrocet y María Teresa Campos hablaremos del pequeño Nicolás que tiene novia y empieza por A según Kiko Hernández hija de un conocido empieza por A A de Ana Rosa eso es una pista ¿no? bueno de Alejandro 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 Alex que es una cosa que puede servir para chico para chica ¿se ha aprobado la teórica? porque cuando iba en el deportivo con Corina en las rodillas iba de pasajero no sé muy bien de qué iba pequeño Nicolás tengo que hablar con Arturo Fernández y hablaremos del Marqués de Griñón que Palomar Barrientos también ha hablado con él sobre su novia sobre su neonovia sobre su aceite que se echan por el cuerpo los dos creo que es una cosa tremenda y sobre se ha cobrado por la exclusiva ella porque no sale él es un caballero lo que pasa es que a cierta edad los caballeros están muy desprotegidos bueno a la crónica rosa